La Pontevedresa Sonsoles Moa será la representante gallega del certamen de belleza de Estepona, del que saldrá la finalista española para participar en la final de Miss Internacional, un concurso en el que participarán 60 países y que se celebrará a finales de año en Japón. Miss Internacional es el tercer certamen de belleza más importante del mundo, y de ahí la relevancia de este evento. Raquel Gamayo, delegada regional, nos ha comentado cómo se lleva a cabo esta selección y los requisitos que tiene que tener una Miss. Pues ya no solo la edad de 18 a 25 años, sino también que hayan trabajado en pasarelas, que tengan ganas también de salir al extranjero. Imagínate que gana, la ganadora de España tiene que irse a Japón junto con el resto de países y tener perfil modelo, saber posar, fotografía... No es fácil, ¿no? La Pontevedresa Sonsoles Moa, de 19 años, representará a Galicia el próximo día 3 de julio en Estepona. Es la primera vez que se presenta y afronta el certamen con mucha ilusión. Pues aunque parezca difícil y haga falta mucho esfuerzo, la verdad es que es un sueño. O sea, es una meta cumplida, así que intento llevarlo lo mejor posible. Recordemos que el certamen de belleza Miss España no se celebra desde el 2011. Gracias. Gracias.